Seguramente conoce los 10 mandamientos de la Biblia, eso es que generalmente consideramos como buenos consejos, no mates, no robes, honra a tus padres, así sigue la lista y estos están dentro de los 10 mandamientos. En realidad hay un total de 613 mandamientos, todos fueron entregados al antiguo pueblo de Israel y se encuentran en los primeros cinco libros de la Biblia que en hebreo se llama la Torah. La palabra Torah es usualmente traducida al español como la ley porque contiene todas estas leyes y al leerlas te preguntas ¿se supone que yo cumpla con alguna de ellas o con todas ellas? ¿Cuál es el propósito de la ley? Bueno, esa traducción es un poco confusa porque aún la Torah tiene leyes, en ella el libro como tal es fundamentalmente la historia acerca de cómo Dios está criando una nueva clase de personas que son completamente capaces de amar a Dios y a los demás. Y cuando Jesús enseñó sobre la Torah, Él dijo que Él estaba dando cumplimiento a esa historia. Contamos la historia. La historia comienza con Dios criando a la humanidad que se revela y Dios escoge a Abraham para bendecir a todas las naciones a través de su familia. Ellos terminan siendo esclavos en Egipto y Dios los rescata. También en el monte Sinaí Dios hace un pacto con Israel como un acuerdo y todas las leyes que Moisés le da a Israel son los términos de ese acuerdo. Son como una constitución. Algunas de las leyes sobre los rituales y las costumbres que separan a Israel del resto de las naciones y otras son sobre la justicia social o la moralidad y al seguirlas Israel le mostraría a las otras naciones cómo es Dios. Pregunta, ¿así que la Torah es la lista completa de las leyes que Moisés dio a Israel? Bueno, no. El resto de la Torah sólo continúa con la historia y los 613 mandamientos sólo son una selección de esa constitución original y aún esos se repartieron en puntos estratégicos dentro de la historia. Ponemos atención porque veremos un patrón muy claro. Moisés da las primeras leyes a Israel, por ejemplo, no adorarás a otros dioses, no hagas ídolos y justo después de eso hay una historia de cómo Israel rompió precisamente esos mandamientos. Ellos adoraron al becerro de oro por lo que Moisés da más leyes y luego encuentras más historias de rebelión, luego más leyes y de nuevo más rebelión, luego más leyes, más rebelión. Ya empezamos a entender el punto claro. No importa cuántas leyes haya, simplemente ellos seguirán rebelándose. Así que, en la conclusión de la historia de la Torah, Moisés da un discurso final a Israel mientras se prepara para llegar a su nuevo hogar y les dice, bueno, no van a seguir todas las leyes de Dios, me han demostrado que son incapaces. Dice que el problema es que sus corazones son duros y que van a necesitar corazones transformados. Y si algún día van a seguir realmente la ley de Dios, y tenía la razón, la historia sigue para contar el completo fracaso de Israel. Entran a la tierra y rompen todas las leyes. Así es la siguiente sección de los libros de la tradición judía. Son los 15 libros de los profetas. Ellos reflexionan sobre la historia. Por ejemplo, Ezequiel, quien dijo, Israel, algún día iba a obedecer la ley. El Espíritu de Dios tendría que transformarlos sus duros corazones, duros en corazones blandos. Y Jeremías dijo que en ese momento la obediencia a los mandamientos de Dios no se sentiría como una obligación, sino que estaría escrito en lo profundo de sus corazones. Isaías prometió un futuro líder, el Mesías de Israel, que guiara todo el pueblo en obediencia a la ley. En la tradición judía, todos estos libros se llaman los profetas, incluso los libros históricos, porque están continuando la historia contada desde la perspectiva de los profetas. Está bien, entonces. Tenemos la ley y los profetas, y ellos están contando una historia conectada sobre el deseo de Dios de bendecir al mundo entero a través de un pueblo que es Israel, quien resulta que necesita un corazón. Y Jesús se vio a sí mismo continuando la historia. Él estaba de acuerdo con la ley y los profetas. Cuando él enseñó que del corazón humano salen las partes más terribles de la naturaleza humana, es como si la configuración por defecto de nuestros corazones es opuesta a la ley de Dios. Pero Jesús también dijo que él vino a resolver ese problema, y en sus palabras, a cumplir la ley. ¿Qué quiere decir con cumplir la ley? Bien, primero él dijo que la demanda de todas las leyes es la Torá. Podían ser cumplidas por lo que él le llamó el gran mandamiento, que amemos a Dios y al prójimo. ¿Eso parece muy fácil? Todos queremos amar, pero Dios nos mostró que amar es mucho más demandante de lo que pensamos. Él cita la ley y no matarás, y dice que no matar a alguien es algo amoroso. Pero luego también dice que cuando tratas a alguien de manera irrespetuosa, o tienes resentimiento en contra de ellos, también estás violando la ley moral de Dios, porque no le estás tratando con amor. Así que Jesús dijo que el amor verdadero debe extenderse hasta nuestros propios enemigos, por lo que aún un mandamiento parece muy simple. Jesús mostró que nuestros corazones no están equipados para cumplir ni siquiera ese mandamiento básico de Dios, de amar a los demás. Eso es un poco deprimente, pero donde Israel falló, Jesús llevó la historia, su cumplimiento como el Mesías de Israel, el amor completamente a Dios y a los demás, y lo mostró a todas las naciones cómo es Dios en realidad. Él hizo esto a través de sus actos de compasión y misericordia, y después amando a sus enemigos hasta la muerte. Y después de su surrección, Él le dijo a sus seguidores que Él enviaría el Espíritu de Dios para transformar sus corazones, para que ellos pudieran seguirle y cumplir el propósito de la ley, amar a Dios y amar al prójimo. Así esto cumple la ley. Y los profetas, o en las palabras del apóstol Pablo, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.